Mientras el mundo celebra 2020 como inicio de la década de los 20, esta fiesta de la primavera, según el calendario nular chino, nos abre, con un año de la rata, un nuevo ciclo de 12 años correspondientes a los 12 animales del zodíaco chino. Si preguntamos a los chinos qué representa para ellos la fiesta de la primavera, las respuestas pueden ser muy diferentes. Vacaciones, tiempo de relajación, temporada de descuentos o todo tipo de celebraciones. Pero todos coincidirían en que los miembros de la familia deben estar juntos para disfrutar una buena cena en la noche vieja y recibir felizmente la llegada del año nuevo, viendo la gala de CCTV, un gran espectáculo que han acompañado a las familias chinas por más de 30 años. La reunión familiar es, sin lugar a dudas, el espíritu más importante del año nuevo chino, por lo que los trabajadores migrantes, por muy lejos que estén de su pueblo natal, desean volver a casa en estas fechas especiales. La consecuente temporada alta de viajes, Chuyun, como se conoce en chino, ve transcurrir la mayor migración anual del planeta durante los 40 días en torno a la fiesta. Según las estimaciones, el número de estos desplazamientos alcanzará los 3.000 millones este año. Para los chinos, merece la pena recorrer miles de kilómetros para compartir estos momentos significativos con sus seres más queridos. Las familias se juntan al tiempo que muchas tradiciones nos identifican y nos unen como pueblo en la festividad más importante de nuestro calentario. Decoramos la casa con faros rojos y pareados escrito en buena caligrafía. Visitamos las ferias temáticas y nos regalamos sobres rojos que contienen dinero en efectivo para desear suerte y buena fortuna. Las costumbres asociadas con la fiesta de primavera también han ido evolucionando al compás de desarrollo social y económico del país. En esta era digital, los sobres rojos y electrónicos han reemplazado en gran medida a los tradicionales de papel. Y a la gente le entusiasma el juego de escanear Fu con el móvil. Cientos de millones de yuanes se reparten en premios a aquellos que logran reunir cinco caracteres Fu, que literalmente significa felicidad. Los datos muestran que 450 millones de personas participaron en este juego durante la fiesta de primavera de 2019. Es decir, uno de cada tres chinos se entretiene coleccionando el Fu y enviando la felicidad a sus familiares y amigos. ¡Gracias!